Agradecemos al programa para el Bienestar Benito Juárez por darnos un impulso de esperanza. El alcalde de Catepec entregó 1,310 becas universales Benito Juárez a estudiantes de bachillerato. Fernando Ilchis informó que las becas universales no son exclusivas para quienes tienen un buen promedio u obtienen las mejores calificaciones. Indicó que cualquier joven que se vea en la necesidad de obtener un recurso para continuar estudiando la puede solicitar. Es una decisión del presidente de la República del licenciado Andrés Manuel porque él ha entendido una cosa que es muy bueno sacar 10 y que es mucho mejor también hacer el esfuerzo. Los beneficiarios del Colegio Bachilleres 19 agradecieron al alcalde por hacer llegar los programas federales hasta su plantel. Afortunadamente hoy contamos con la beca Benito Juárez que nos permitirá dar continuidad a nuestra formación en la escuela. Estoy segura que sabremos aprovecharla al máximo con actitud, esfuerzo y constancia para afrontar el futuro que se adhesina. Muchísimas gracias. Ilchis recomendó a los estudiantes que empleen de manera responsable el recurso que les proporciona el gobierno federal. Ecatepec, municipio con valores.